Muy buena gente, bienvenida al canal, aquí estamos nuevo en otro vídeo y hoy estamos con las recompensas de FUTCHAMPIONS Como ya veis en el título tenemos recompensas de Top 1 Mundial Y bueno, estamos haciéndolo hoy un poquito distinto, ¿no? Estamos aquí en directo, el cual, no vamos a leer ya porque si no se complica Si no se complica y el vídeo se va al carrer Así que nada, sé que todo el mundo está ahí diciendo que me va a tocar cosas para hacerme la agafada Pero, no va a tocar una puta mierda igualmente Así que nada, vamos a recoger las recompensas, al lío Recompensas de Top 1 del mundo Ahí está, ahí está, el buen 1, el buen 1 El buen 1 tenía que salir, claro que sí Vale, pues señores, a ver, apuesta Por una vez, por una vez en la vida a Sisu le va a salir algo Le va a salir algo 5 player pick, un sobre de 11 250.000 monedas, grande Sánchez Pues bueno, ya tenemos recompensas aquí Así que nada, veamos que player pick nos dan La verdad, me apetece bastante un Berratti, uno Black Bastantes cositas así, sería bastante interesante Así que nada, primer player pick Bueno, brome Brome este lo firmo, hostia Brome o Jaber Brome o Jaber Brome o Jaber Brome, brome A tomar por culo Jaber Vale, primer player pick, primer rojito Vamos con el segundo El segundo El segundo, madre mía Este, este, este player pick Este de aquí Es el tocho, eh A ver Eh... Hay bastantes SBC Está Kimi, que a Kimi me gusta más Está el Molli, que tiene más media Voy a pillar a Kimi Por si me ha dado algún equipo ahí Híbrido o lo que sea, vale Venga Siguiente player pick Este me huele a una puta mierda Este me huele a que va a tocar un pedazo mojón Que flipa Ahí está Ahí está Olía, olía, olía Olía Si cuando huele Huele Cuando huele, huele No hay más Pues nada, voy a coger a Tellez No, no, voy a coger a Tuesta A Tuesta, que tiene más medios A Tuesta, la verdad Buen nombre, mejor persona Y vamos con el penúltimo player pick Izquierda, derecha Izquierda, derecha Si Su no se mete en la política Venga, va Buah A ver Vamos a coger la marca de ropa La verdad que me hace falta Tengo que irme de compra Y bueno, siempre está bien Empezar por aquí Por hacer mi, ¿sabes? Así que nada Último player pick Aquí llega el momento Tenemos un promes Es lo único bueno que hemos sacado Con el drop Con el drop Hostia puta que ya lo tengo Hostia puta que ya lo tengo Que asco Que asco de persona Que asco Que asco me doy a mí mismo Que asco me doy a mí mismo Que asco me doy, tío A ver Pues nada, tío Pues bienvenido, Casonla Bienvenido, Casonla Que te vas a tomar por culo en un SBC ¿Sabes? Pues nada, espectacular Bueno, va Siguiente sobre de 100k Vamos El del medio A ver A mí la verdad Izquierda, derecha Pues cuando tú Cogas un agujero Pues te interna Pues esto en el momento La internada Este brilla, ¿no? A ver Que ya van dos ¡Que ya van dos! A ver Pues espectacular Espectacular Sé ahora mismo Que toda la gente en el chat Estará partiéndose los cojones De mí Pero bueno Pues Giru Vamos por culo Tú, que no es normal Que no es normal Que no es normal Que después veo sobres de mierda Con iconos ahí interesantes Venga, va Penúltimo de 100k Penúltimo Venga Señores Esto es lamentable Esto es lamentable Esto es lamentable Este se iría, ¿no? ¿Es así? Cuidado que es FUTVERDE ¿Es FUTVERDE? Ah, no, es FUTURE STAR Es FUTURE STAR Es FUTURE STAR Madre mía Pero ¿Quién coño eres? Ah, no FUTURE Confirmamos que SISU No se sabe los colores Confirmamos que SISU Es altónico Bueno, altónico no No tengo ni puta idea De que eso lo soy Gran baile Mejor aportación en el club Que te va a dar Tú, de verdad Qué asco, tío Asco Pero qué sobra son estos Tú, y por qué tengo El monitor cambado ¿Que me rompe el setup o qué? Tú, que está todo cambado Para adelante Pues nada A tomar por culo Y venga Último sobre de 100k Último sobre Por favor, dame algo interesante Tío, no me des una puta mierda Último sobre Al final las monedadas Son los padres, ¿sabes? ¿Brio? Vale, brillo también Pero por qué me da un jugador de la Champions de estos Que no los quiere nadie Alemán Extremo izquierdo Por qué me da a Sané ¿Quién quiere? De verdad, tío De verdad, tío Pero no es normal No es normal No es normal No es normal Con estos sobres tan espectaculares Y tenemos a Ígalo El señor que le gustaba salir en Hércules Señores, llega el momento de abrir el sobre Que todo el mundo estaba esperando Me pongo el pie Si eso se pone el pie Carlos, Carlos Que no es momento Carlos, que estoy grabando Carlos, Carlos Juan Carlos Juan Señores, llega el momento Llega el momento Si eso se repara Se pone ahí atrás Llega el momento de Mbappé Fútbol Verde ¿Vale? El momento de Mbappé Fútbol Verde Venga Dame algo interesante, por favor Para ser un equipo bueno Para ser un equipo bueno A ver, que ya lo tengo Pero Color, color A ver No es malo, ¿no? No es malo porque puede haber media Puede estar Mbappé detrás Puede estar Mbappé detrás No es malo, ¿no? No es malo Mbappé Mbappé está atrás Mbappé a la de unas Kylian, que te llamas como yo Kylian Kylian No me hagas este feo Kylian Kylian la de una Kylian la de dos Kylian ¿Estás ahí? Hijo de puta 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 Pero tío Que timada es esta, tío Que timada es esta, tío ¿Cómo? Pero No me hagas este feo ¿Quién hace la recompensa? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues nada Pues nada Pues... Pues... Pues ya Hasta aquí la recompensa Si les ha molado Denle un buen like Suscríbanse si no lo están ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Nos vemos Hasta luego Pero una cosa Antes de irnos Importante Cuando yo les digo Que tienen que estar ahí atentos A los directos Que es donde anuncio ahí en Instagram Pasan cosas maravillosas Cosas maravillosas Como por ejemplo Lo que vais a ver ahora La situación es que nos íbamos a hacer La naranja mecánica La cosa Que hicimos una votación Para que ustedes también Pudierais elegir A qué jugadores querían En esa plantilla Estas cosas Pues me viene el retraso El retraso que tengo Desde que era pequeño Y bueno Pues ya estaría No puedo hacer nada Así que nada gente Se los dejo también La audiencia Ha decidido Que debe Abandonar La casa A tomar por culo Convanecidor A tomar por culo De mi puta casa ¡Suscríbete al canal!